...y un poco por ti, si él quisiera su beso, y ya lo encontré, a tu madre de uno, que tantos yo le di. Joven, hijo mío, si usted quiere un beso, un abrazo a su padre, y da solas a su madrecita, ella tiene muchos. Mira por donde caminas, que no resbale tu piel, procura seguir mi espacio, donde firme camine, evita todas las piedras, con las que yo troquecé. Cuando extrañes a tu padre, ya el cielo se fue contigo, y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor. Los besos que su hijo, allá lo recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti, y de él quisieras un beso, y ya lo encontré, a tu madre de uno, que tantos yo le di. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!